Vamos a ver, hago resúmenes, me encanta, hago resúmenes, vamos a ver, hago resúmenes, hago resúmenes, a ver, a ver de qué se trata eso, resúmenes contables obviamente debe ser, igual a la fin de año va a tener más laburo este tipo, ¿no? Sí, después se tiran las cosas por los papeles, por la ventana, qué tema es, hola, buenas noches, llamo por el tema del aviso, hay un aviso que dice hago resúmenes, sí, a ver, me acordás un segundo, ¿con quién voy a hablar? Un segundito, ¿eh? Bueno, un segundito, pásamelo, vamos a ver, este año no creo que tiene nada, no hay cuenta, no, los papeles lo usan de papel higiénico, ¿qué vas a sumar si no hay guita? Claro, ¿qué vas a sumar? Sí, gastan muchas menos hojas hoy, ¿Hola? Hola, llamo por el aviso de los resúmenes. Sí, ¿qué precisabas? Bueno, yo tengo que rendir una materia la semana que viene, y son muchas hojas, y yo lo que tengo que hacer es achicarlo, hacer un resumen de eso. Sí, ¿de qué materia estamos hablando? Sí, de físico-química. Ajá, ¿para qué nivel? Yo estoy en primer año, voy a una nocturna, tengo 42 años. Ajá, bien, ¿sería la primera parte? Sí, claro. La vocier. Ajá, está bien. ¿Tenés el libro, el programa, todo? Tengo un libro viejo que compré usado en Plaza Pringles, uno de Sarur, ¿puede ser? ¿El estudio lo tenés? ¿Cómo? El programa de estudio. No, no lo tengo, lo que pasa es que falté mucho, porque laburo, ¿viste? Y digamos que quedé un poco libre, entonces me hacen rendir, me hacen rendir todo este trimestre. Claro, ¿y tenés manera de conseguirlo? Más o menos para ubicarnos, y ya te doy una idea de lo que te puede salir. Sí. ¿Sí? ¿Tenés forma de ubicarlo? Sí, sí. Bueno, sería cuestión de que lo hagas y en ese momento me llamás. Y, bueno, vemos los tiempos, a veces en qué horario tenés disponibilidad, este, y concertamos. ¿Concertamos? Sí. Perfecto. ¿Entonces los temas? Este, ¿para cuándo lo necesitarías? Bueno. Bueno. Te vuelvo a llamar. ¿Cómo no? Gracias. Listo, no, por favor. Mirá lo que me escribe Pachu, porque... Pero estaba esperando. No, porque bueno, no lo podía hacer. Pero ahora sí, porque sí, porque cuando él hace los llamados yo le tiro, le anoto cosas que se me ocurren. Y él me anota a mí. Claro, vamos pasando. Y me escribió esto. Me encontraron un bachete en lo JET. ¿Cómo? ¿Con qué cara yo le digo al tipo Pachu? Pero bueno. Sí, sí, sí. Mirá las risas que despertó. No, pero para, está bien. Pero yo me muero a decir al tipo no. Lo que pasa es que no me he reencomparado porque me he encontrado un bachete en el JET. Pero bueno, es un golazo. Sí, un golazo, pero... Es buenísimo. Hemos dicho cosas peores. Esperá, esperá, esperá. Es buenísimo. Decíselo vos, guacha. Decíselo al tipo en la cara. Hemos dicho cosas peores. Yo no me animo. Te prometo que lo vamos a guardar y dentro de un ratito vamos a hacer uno parecido. Y vamos a poner Chang, así de golpe. Le metemos una cosa así grosera y esperamos el Chang. Hace uno más bono. No me animo a hacerle la cara. Claro, no, obvio. Qué feo. Afiches, campaña. Afiches, campaña política. Aparte me garcó porque yo pensé, como vos, que esos resúmenes eran contables, no eran resúmenes de la escuela. Y por eso le mandé lo de la escuela. Para que el tipo diga, no, usted está loco, y son contables. Y ahí arrancá por ese lado. No, el tipo se ve que hacía resúmenes para la escuela.